El zaguero central paraguayo Carlos Rolón es del interés de Sociedad Deportiva Aucas Existe un acuerdo ya con el futbolista y bueno se encuentra aquí arreglando todo lo que tiene que ver con su posibilidad de salida de Nacional de Asunción Club donde a día de hoy mantiene un contrato hasta finales de este año 2023 hasta finales de esta temporada actualmente este sería el último refuerzo que incluiría Sociedad Deportiva Aucas para este segundo semestre de la Liga Pro donde por supuesto estaría en cierta forma trayendo un futbolista que tiene características muy interesantes que las puede aprovechar Santiago Escobar para poder competir y ganar esta segunda etapa si bien es cierto tiene rivales muy difíciles por un lado está Barcelona Sporting Club que espera ir con todo por este nuevo reto y último reto que le queda porque ya está fuera de todas las competiciones internacionales al igual que Aucas por otro lado tenemos un club Sport ML que espera poder realizar una gran participación para este segundo semestre por otro lado un Liga de Quito que está ya colmado de figuras y bueno independiente del Valle que sin duda espera repetir lo que hizo en la primera etapa y por supuesto mejorarla a día de hoy Sociedad Deportiva Aucas es el vigente campeón es el campeón de la temporada 2022 ya no está en Copa Libertadores no llegó a Copa Sudamericana no le alcanzó y actualmente espera poder competir más poder en cierta forma si bien es cierto no ganar la segunda etapa pero sí estar ahí entre los mejores en cierta forma la puja por querer ganar ese segundo cupo para la Copa Libertadores y también poder disputar la final ante Independiente del Valle y por ende consideran que este futbolista Carlos Rolón sería una de sus grandes opciones una de sus grandes en cierta forma contrataciones previo al cierre de este mercado ya se confirmó también a Gerson Candelo como nuevo refuerzo el mismo de que ya ha sido oficializado y lo más normal es que ya se encuentre incluyéndose con la rutina de entrenamientos a la par con sus nuevos compañeros Gerson Candelo para aquellos que no lo conocen es un futbolista colombiano que ha tenido un gran paso por el nacional o por nacional y actualmente es uno de los más recientes refuerzos ya confirmado por el equipo oriental y en estos momentos el jugador que ves en las imágenes sería la segunda contratación y prácticamente el cierre para este mercado de pases de Sociedad Deportiva Aucas actualmente se estarían preparando estarían tratando de llegar con todos los nuevos elementos para la primera fecha de la Liga Pro que para aquellos que no se han enterado ya la Liga Pro comienza ya la tenemos a la vuelta de la esquina está muy cerca de iniciar y bueno el primer partido va a ser el 4 de agosto Libertad Fútbol Club vs Club Sport MLEC y posteriormente a ello sábado y domingo se irán también desarrollando el resto de cotejos importante recordar esto ya que estamos a la puerta del arranque de bueno reencontrarnos con el ritmo futbolístico de la Liga Pro y también las expectativas que existen sobre Aucas, sobre Barcelona, sobre MLEC, sobre Liga de Quito en cuanto a sus aspiraciones unos de poder salir de la mitad de tabla que están por abajo y otros la opción de poder competir y ganar esta segunda etapa ¡Gracias! ¡Gracias!